En el desarrollo de la estrategia integral contra la explotación ilícita y yacimientos mineros, se desarrolló una operación exitosa contra la explotación y en la operación fue intervenida una mina conocida como El Agarre, donde se logra la captura de cinco sujetos y la presión de un menor de edad dedicados a la minería ilegal. Bueno, gracias a una actividad importante realizada por el grupo de carabineros del Departamento de Policía Magdalena Medio, en el municipio de Simití, sector Aceitunas del corregimiento de San Luis, se realiza la intervención a una mina ilegal, una mina denominada El Agarre, donde son capturadas cinco personas, asimismo es aprendido un menor de edad, capturados por el delito de ilícito aprovechamiento de minerales. Importantes resultados, se ha podido establecer que esta mina producía alrededor de un kilo de oro mensual, avaluado en 140 millones de pesos. El daño ecológico y ambiental en la zona es motivo de preocupación por la gran pérdida de especies de fauna y flora por cuenta de la contaminación por mercurio. Es importante recordar a la comunidad que existen unos títulos mineros para poder desarrollar la minería legalmente. Continuaremos realizando los diferentes controles con el fin de poder preservar y mantener los diferentes ecosistemas que vienen siendo afectados en el tema de la minería ilegal. La operación realizada hace parte de una serie de intervenciones que tienen por objetivo limpiar este fenómeno de la región.